Ahí está el ovario y eso parece el... Cuerpo lúteo. El endometrio está liso y tiene unos 13 milímetros, así que la infección no ha remitido. Llevar a término el embarazo debería ser más fácil esta vez. Haremos la transferencia mañana por la tarde. Perfecto. Y tienes dos embriones de buena calidad. ¿Quieres un niño o una niña? No tienes que decidirlo ahora, pero dímelo antes de hacer la transferencia.